Bueno aquí tenemos ya lista la balanza precisa, presentaba varios problemas por fuente, que no encendía, en estos momentos pues estamos demostrando que ya se estaba encendiendo, una de las recomendaciones es no exceder su peso que es lo que nos está mostrando en esta parte, más de 600 gramos. Vamos a hacer unas pruebas de peso, este paquete por lo menos nos demuestra que tiene un peso de 13 gramos, que es lo que efectivamente nos estaba mostrando, tenemos este otro que es de 1.3 gramos, posiblemente por el empaque nos muestre más, por lo menos aquí tenemos dos muestras de 5 gramos. En esta nos muestra el peso menor, pero en esta que es también de 5 gramos nos puede mostrar un poquito más, posiblemente por el empaque. Y ya el resto de pruebas pues hacerlas en planta.